Ahora que ya sabes con qué es caviar te te muestro que puedes cocinar para las fiestas. Vas a arrancar con agua hirviendo, 2 litros, le vas a poner 250 gramos de sal, 70 gramos de azúcar, pimienta blanca, romero, canela, ajo. Eso lo mezclas y lo vas a enfriar con hielo. Vas a conseguir un pernil, yo conseguí uno de 12 kilos, le vas a agregar la salmuera, le agregas 3 litros más de agua y te pones a hacerle cortes en la piel. Después de eso conseguís una cabeza de ajo, picas con perejil, cuando está bien picado le agregas orégano, tomillo en la misma cantidad y un poco de ají molido. Agregale aceite hasta arriba, ponle el jugo de dos limones y le pones sal. Eso lo mezclas muy bien y vas a pasar a embadurnar toda la piel del cerdo. Una vez que está listo lo dejas toda la noche macerando con papel film. Al otro día vas a agarrar la parte de abajo de la pata y lo vas a meter más chimichurri. Después lo envolves como todo un paquetito, lo llevas al horno media hora cada kilo que tenga el pernil.